claramente elijo tecnología nueva, cuando hablamos de este tipo de productos, que es 100% desarrollo tecnológico, estás emulando, estás imitando algo, lo que importa es que sea lo más moderno posible, entonces una AX8 es un producto ya discontinuado, yo no compraría una AX8, ¿por qué? suena bien, obvio, eso es indiscutible, pero ¿cuál es el problema? no tenés más actualizaciones de software, vos me decís, no, pero no me interesa, ya con la última actualización, para mí si suena bien es suficiente, ok, está perfecto, ¿cuál es el problema? no tenés la gran mayoría de los repuestos, se te rompe algo y necesitas el soporte de Fractal para conseguir repuesto de algo y por ahí no está el repuesto, no se consiguen más, hay algunas pedaleas, te digo, porque a mí me pasó, algún cliente me trajo alguna que necesitaba service después de un montón de años y por ahí el repuesto no se consigue más, entonces no hay nada que hacer, realmente, queda muerta, si llega a tener algún error grave, te queda muerta ahí y no la podés recuperar, entonces puede llegar a ser plata tirada a la basura, entonces yo iría a los modelos más nuevos, FM3 o FM9, ¿cuál es el problema de esto? bueno, FM9, las demoras eternas que tiene, FM3, para algunos el problema es que tiene solamente tres pedales, para mí no es un problema, yo siempre explico que es la opción que uso yo para ensayos y vivo, ¿sí? que me arreglo perfectamente con los tres pedales y un pedal de expresión, porque programo en base a que entiendo que tengo tres pedales y un pedal de expresión y con eso me tengo que arreglar entonces me organizo bien mentalmente, programo más presets, es decir, tengo que programar más que lo que programo con el Axe FX3X que en un preset me arreglo acá tengo que hacer varios presets, pero no me importa, programo más presets que en muchos casos es más copy-paste que otra cosa y hacer algunos cambios después de lo que necesito, que es algo muy específico o en particular para un preset determinado y ya está, con eso me arreglo, de esa forma que me aseguro que me muevo de la forma más compacta posible una FM3 que es súper compacta un EB2 que es el pedal de fractal más compacto y ya está, con eso estoy más que cubierto para ensayos y para vivo para mí es lo más cómodo y suena espectacular tenés lo último en simulación de fractal si vas a comprar, ah, pero la FM9 suena mejor que la FM3 o algo por el estilo, no suenan las dos exactamente iguales así que por eso no te tenés que preocupar es el mismo sonido, usan el mismo software lo que tiene la FM9 es más capacidad de procesamiento además tenés más entradas, más salidas tenés alguna otra cosita dando vuelta por ahí pero en lo que es sonido es el mismo tenés más capacidad de procesamiento con lo cual yo por ahí, y más pedales, obviamente con lo cual por ahí yo con una FM9 con un preset me arreglaría no tendría que hacer muchos presets pero bueno, tendría el tamaño superior que no quiero llevar para vivo o para ensayos entonces para mí prefiero programar más presets y manejarme en un tamaño más compacto pero bueno, es por lo menos lo que me gusta hacer a mí después cada uno hace lo que más cómodo le resulta lo que se le canta o como sea pero bueno, esa sería mi recomendación al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!